En el municipio de Cintalapa, Bárbara González Mendoza no quiso asistir a su ceremonia de despedida del Kinder Emilio Rabasa como el resto. Ella prefirió ir a caballo y su gusto fue cumplido. Así se lo cuenta Alerta Chiapas. ¿Por qué decidiste que fueras a traer tus documentos en un hermoso caballo? ¿Por qué me gustan los caballos? ¿Te gustan mucho los caballos? ¿Y por qué no quisiste que te fueran a traer en carro como todos los niños? Porque me tenía que bajar y no tenía el carro. ¿No? ¿Y qué dicen tus compañeros cuando te vieron llegar en caballo? Reaccionaron así. No, mamá. Pero además desea tener la profesión de médica veterinaria. Su papá Elías González cuenta que la gente vio extraño que Bárbara llegara así, por lo que muchas personas sacaron el celular para retratar el momento. También explica cómo se tomó la decisión. Porque ella así nos lo pidió. Nos platicó que esa era su mayor ilusión. Consultándolo con la mamá, le digo, pregunta en el kinder si se puede. Y si se puede, pues vamos a ver la forma de cumplirle a ella, para que estuviera contenta. Ese bonito detalle de verlo traído en ese hermoso caballo. Así es, qué alegría y qué emoción, ¿verdad? Un enero cumplido desde el fondo de su corazón, toda una bella escaramuza. Fuertes los aplausos para González Mendeza Bárbara, del tercer grado Grupo A. ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso! En redes sociales, Bárbara es ahora la sensación en Chiapas. Con imágenes de Carlos Landa, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.